Seguimos en nuestra casa como debe ser, rodeado de todos nuestros queridos amigos. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Clarisa Silva. Hola profesora, bienvenida, gracias por acompañarnos y a nuestra querida profesora Alexandra Vega. Está de cumpleaños a Leida Vivas, que no es nada más y nada menos que la mamá de Sergio, el que dice trampa. Esa es la única parte, señora Leida, feliz cumpleaños. Para usted le vamos a mandar un regalito desde aquí, desde nuestra casa con su hijo. Espero que llegue Sergio, ¿no? Yo tenga cuidado, ¿no? Porque se lo vamos a mandar. Muy bien, un besito. Ahora sí mi profe, adelante, vamos a trabajar. Muy bien, amigas, que sé que todas están esperando allí. Repetimos, el proyecto del día de hoy es este minicojín. Vean el paso a paso, amigas, no tienen que copiar patrones. Los patrones están de obsequio a través de mi Facebook, Creaciones Gledi, para todas ustedes después de mediodía, amigas. Entonces, prestamos atención y no copiamos números, nada. No copiamos nada. Ok, Luisa Marina de Caracas, te mando un beso grande y puede que la profe te ponga el patrón en el Facebook. Luisa Marina, a tu pedido. Saludo. Ok, amigas. Este es un minicojín. Ya hemos elaborado cojines grandes, más o menos, en esta misma forma. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cortar nuestra trompa, parte delantera y nuestra trompa, pieza trasera. A las amigas que no tengan esta trompa pintada, no importa, igual van a cortar su pieza, la parte delantera y una de pieza trasera. Entonces, cuando ya tengo cortado, pieza delantera con pieza trasera, en este caso tengo dos piecitas, porque esta tela en la que vienen pintadas las trompas es muy suavecita. Para darle textura, yo le pongo cualquier entretela que me estire, igual que la tela principal. Ok, cuando ya tengo esto elaborado, voy a coser todo el contorno. No se lo lleven a la máquina sin haberle puesto unos alfileres o haber basteado. Cuando ya tengo todo mi proyecto basteado, voy a la máquina y lo voy a coser y me va a quedar de esta manera. Ok, ya cosí. Ha reaccionado la gente de una manera. Porque es que la máquina trabaja sola. Sí, qué bueno. La máquina trabaja sola. Gracias, Esther, gracias, Esther, gracias. Gracias. No. Ok, amigas. Entonces, ya tengo pieza delantera y pieza trasera. Pongo acá a un ladito. Vengo con la parte de frente donde van los ojitos del cojín. Lo que siempre les digo, amigas, lo primero que tengo que hacer es buscar el medio. Le hago un piquetico o sencillamente le pongo una puntadita con el lápiz de grafito. Este piquetico va a coincidirme con la trompa de atrás. Eso es, profesora, donde van los ojos. Donde van los ojos. Muy bien. Mucho cuidado aquí, amigas. Oído aquí entonces. Que sé que se confunden acá. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Esta parte de acá. De la frente. En la que la profesora... Y de quién es esto, es de nuestra mejor amiga. Eso es, un regalito para nuestra amiga Sonia Portuños. Ay, está muy bien. Nuestra amiga del alma, la que está pendiente de todas nosotros. Este es de ella. Ok, amigas. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Cosimos trompa delantera a trompa trasera. Cuando ya tenemos esa trompa trasera y delantera cosida, vamos a ubicar la frente. Cuando digo la frente es porque es el sitio donde van los ojos de este proyecto. Buscamos el centro, basteamos hacia un lado y hacia otro. Cuando ya tenemos esta pieza, fíjense ustedes cómo nos queda. Por eso a veces se confunden hacia mí. Sí, hacia usted, profesora. Se confunden. Ahí lo acomodo. Ok. Eso es. Ya tengo prácticamente la parte de adelante ubicada, ¿cierto? Perfecto. Parte delantera, parte trasera y busqué la trompa. Cuando ya tengo toda esta pieza formada, voy con la parte de atrás, amigas, y ya tengo listo el proyecto. Muy bien. Voy con la parte de atrás. Digamos que esa es la partecita de la llamada, profesora, ¿verdad? La gente llama ese hueco, esa parte de atrás. Así que no coincide, ¿verdad? Pero bueno, con esta explicación yo me imagino que ahí está ese primerísimo plano cortesía de, bueno, de todo nuestro equipo técnico, que es una maravilla y está pendiente de que a usted le llegue. Prueba de eso. Es un oso espectacular que nos enviaron ya viendo el programa. Después vamos a ver, las fotos están por acá. Le recordamos también que no podemos atender llamadas, o sea que lo que nos mandan son mensajitos. Estoy viendo el teléfono nuestro con las llamadas, pero lo que atendemos son los mensajitos que nos da chance de copiarlos. ¿Sí? Llamaditas no podemos. Muy bien, profe. Ok, amigas. Cuando tengo todo esto cosido, lo que siempre les digo, cuando ustedes vayan a poner la pieza parte de atrás de este proyecto, no les dé flojera. Solo tienen que doblar la tela y buscar el medio para que les coincida y a la hora de coser el proyecto les quede bien presentado. Ok, ¿vieron? Pieza del medio, cuando ustedes lo vayan a hacer lo ponen más chiquito y acá se lo pongo para que ustedes logren verlo bien. Y pieza del medio. No se preocupen que si hay chance de repetir, lo vuelvo a repetir. Muy bien. Ok. Cuando ya tengo toda esta pieza ubicada, que me queda como esta, que ya está totalmente cosida, fíjense ustedes. Yo le dejo una abertura. ¿En qué momento cosió eso? La máquina no hace bulla, la máquina no se es sola, es una máquina nueva. Es una máquina nueva que no hace bulla. Ok, muy bien. Ok, amigas. Entonces, les va a quedar, vamos a dejar una abertura en uno de los laterales. Fíjense ustedes, no me gusta en la parte de abajo, porque siempre el remate se ve, amigas. Entonces, de aquí de este lado se nos va a ver menos, lo que siempre les digo. Los proyectos pueden ser artesanales. Entonces, no tenemos máquinas especiales para hacer estas piezas y deben quedar muy bien. Sobre todo cuando son piezas tan pequeñitas como esta. Ok, amigas. Entonces, cuando ya lo tengo todo cosido, volteo y por supuesto... ¿Y les va a quedar así? No, vamos a... Ah, ¿todavía no? Ah, todavía no. Ah, ok, no, pensé que era ya en este momento. No, falta. Ok, ¿ves? Ya lo tengo todo el proyecto cosido. Tengo trompa, frente y pieza trasera. Fíjense ustedes por donde está la abertura. Por uno de los laterales, amigas. Por uno de los laterales. Para que a la hora de hacer el remate la pieza nos quede muy bonita, bien cosidita. Porque de paso estamos trabajando con manta polar, una tela sumamente noble, que a la hora de coser a mano nos queda bien cerradito el remate y no se nos nota. Bien. Cuando ya lo tenemos listo, vamos a hacer una naricita, que es nada más que un círculo, les voy a decir la medida exacta. En el patrón van a tener todos los patrones completitos. Pero esto es el círculo del hilo, del hilo de tapicería, que sencillamente cosido de una manera envolvente y puse un relleno muy suavecito y bien redondito. Sí, un momento, ya va. Si lo entendió Cristian, se está clarísimo, le está diciendo que sí. Sergio sigue factureando y buscando. Acá está el relleno. Buscando la máquina, le está buscando la máquina. No, el relleno, no, ahorita la vamos a encender en un momentito para que usted lo vea. Ahí está la ruedita. Lo que es el circulito que nos forma la nariz. La nariz. Amigas, ¿con qué material trabajo esto? Con retacitos mínimos de manta polar. Para las orejas, sencillamente un retacito de manta polar y un retacito de tela de raso. Si nosotros buscamos entre nuestras telas de todos los proyectos que hemos estado elaborando, yo estoy segura que ustedes van a conseguir para elaborar esta pieza, ya que van a tener a su alcance los patrones. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tráiganme el suyo. Vamos a un corte. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!